Oye Alfonso, te voy a decir que este es un coche para disfrutar, pero BMW en sí es para disfrutar. ¿Es eso de que te gusta conducir? Sí, logradísimo, es eso, claro que sí. Está logrado porque BMW es el disfrute en sí. Sensaciones, sensaciones. Este vehículo es muy especial, por muchas cosas, ¿no? Bueno, es un Serie 1, este es el donde nos podemos encontrar todas las virtudes, todas las bondades de BMW, pero en tamaño infantil. Tenemos un Serie 1, un 116, tres cilindros, hablamos de un motor de 1.500 centímetros cúbicos, que se defiende estupendamente como todos los BMW, pero partimos eso de que con 6 velocidades y con esta caballería, en cualquiera de los casos, todo lo que sea pasar de 4 litros es que nos persiguen ya. Este coche ha recorrido 10.917 kilómetros y en 18.000 euros hacemos feliz a alguien. Pero vamos a ver si es que esto es un utilitario en cualquier otra marca, ¿no? Sin duda, sin duda, por este dinero compraríamos un coche, bueno, más apagado, vamos a decir, una marca así. Una marca muy común, por llevarlo así, muy industrial. Sí, sí, más generalista, sin duda. Y en cambio nos vamos a un BMW con 10.000 kilómetros en 18.000 euros, tres años de garantía. Sí, con todo lo que puedas pedirle. Navegación, con faros de LED, control de crucero, encendido automático luces, sensor de lluvia. O sea que dices infantil, infantil es por llamarlo de una forma generosa, porque esto tiene capacidad. Sin duda, pero es el Benjamín de la gama, aquí empieza la serie 1, después ya sabéis la serie 2, pero arranca la serie 1 y estamos ante un bombonín de 10.000 kilómetros. Sí, señor. Pues esto es un bombón para disfrutarlo todos los días. Muy bien. Alfonso, muchas gracias. A vosotros siempre. Bueno, pues esto que tenemos aquí es el puente que une el municipio, el Consejo de Cangas, con el Consejo de Parres, o Arriondas, para que lo conozcamos nosotros. Y este es el río Sella y desde aquí arranca, o arrancó, mejor dicho, el descenso del Sella. Vamos a ir a hablar con el alcalde y que nos acompañe un poco por todo su consejo y que nos hable de todas las peculiaridades y todas las cosas que pasan aquí. Vamos para allá. Bueno, pues la semana pasada, con motivo de todas las celebraciones que ha habido en julio y primeros de agosto, pues hemos estado ya con Emilio. Emilio es el alcalde del Ayuntamiento de Parres, de Arriondas, para que nos entendamos nosotros, que lo conocemos mejor así. Y hoy queremos ya dedicar todo el espacio a este consejo. Emilio, ya hoy en tu despacho, en tu oficina, en tu puesto de trabajo, queremos que al público de León nos cuentes un poquito qué es Parres, qué es Arriondas. ¿Qué diferencia hay entre Parres y Arriondas? Parres es barrio, ¿qué es? Bueno, buenos días. En primer lugar, pues un saludo de bienvenida a este consejo a todos los que nos estén viendo desde León. En Asturias la organización administrativa se organiza en torno a los municipios, los consejos, es sinónimo. El consejo este se denomina consejo de Parres, pero es más conocido por el nombre de su capital, que es Arriondas. Entonces, bueno, Parres es la denominación de un consejo que aglutina 47 núcleos rurales y Arriondas es la capital, la villa capital de ese consejo. Arriondas conocidísimo, como ya hemos estado viendo la otra semana, pues de eventos deportivos internacionalmente famosos. Pero, quitamos el concepto deportivo, ¿a qué se dedica el vecino de Arriondas, el vecino de Parres, consejo? Bueno, este consejo fue un consejo, como la mayor parte de todos los municipios asturianos, que basaba su economía fundamentalmente en la agricultura y en la ganadería. En los últimos años, como consecuencia de todas las transformaciones que se produjeron en la economía y en el sector productivo, hay una derivación. Mantenemos la agricultura y la ganadería, se va teniendo un peso específico, son ganaderías más profesionalizadas, en las que hubo un esfuerzo por parte del sector importante por la calidad, por la excelencia, pero es cierto que tenemos explotaciones más voluminosas, pero un número menos importante. Por el contrario, durante estos años, lo que asistimos fue a un aumento de otros sectores, el sector servicios y el sector turístico, que han tenido un incremento potencial muy importante y que sigue en ascenso. Una de las cuestiones que preocupan mucho a las pequeñas poblaciones, a los pueblos, es las comunicaciones. Tenemos una comunicación para llegar aquí un poco justa, porque sí que hay unas carreteras magníficas en Asturias, pero venir aquí hay que pensárselo. Y sobre todo con ese cuello de botella de esos cortes de carretera, que señores, por favor, vamos a arreglarlo, que yo estoy viniendo desde aquí hace ya unas cuantas semanas y empieza esto a ser preocupante. Bueno, es evidente. La de Nacional 634, que es la que vertebra todo el tráfico entre el interior de Asturias y la zona central, los grandes núcleos de población y la capital del Principado, es una vía de comunicación que está obsoleta. Se construyó en 1868, se fueron haciendo algunas mejoras, evidente, desde el siglo XIX, solo faltaría, pero es evidente que a día de hoy es una vía de comunicación que está obsoleta y que necesita una inversión potente. Es una reivindicación que venimos haciendo desde hace algunos años, desde Parras y desde otros consejos afectados, y que, bueno, ahora con ocasión de estas obras que se están ejecutando como consecuencia de las últimas avenidas de los ríos que se produjeron en el mes de enero, pues vuelven a estar sobre la mesa. Yo espero, y ese es el compromiso que, como decíamos anteriormente, es cierto que en los últimos años se hizo un esfuerzo inversor importante en mejorar las comunicaciones, se terminó la autovía del Cantábrico, se hicieron obras importantes. Bueno, una vez finalizadas esas grandes inversiones, yo creo, y así en la última reunión que tuve con la delegada del gobierno, se lo expuse, es el momento de apostar por esta vía de comunicación, porque es, además de vertebradora de todo el tráfico entre el interior y el centro de Asturias, como decíamos, es la única vía de comunicación que llega a la zona más, a una de las zonas turísticas más importantes, que es la comarca oriental de Asturias. Por tanto, esa reivindicación de una mejora de la Nacional 654 está encima de la mesa y no dejaremos de reivindicar esa y la construcción del túnel del Cito que nos comunicaría también con la autovía a través del Cito. Es una obra por la que apostamos desde Parres. No es una obra faraónica, los números están hechos y hay estudios que nos permiten señalar que la obra es viable económicamente, sostenible y que creemos que no solo para Parres, sino para todo el oriente de Asturias resulta imprescindible. Bueno, pues vamos a sacar al alcalde de su despacho, vamos a visitar un poquito lo que es el Consejo de Parres, a conocer a Riondas. Pues ahí lo vamos. Bueno, pues Parres, Arriondas, tiene un montón de empresas de multiaventura, de actividades varias. Estamos con Antonio. Antonio está al frente de Aventura Norte, empresa que lleváis seis años funcionando ahí. Eso es. ¿Vosotros empezáis allí y cómo empezáis? Nosotros empezamos en primer lugar con las canoas, con los barrancos y con la espeleología. Es lo inicial que casi todas las empresas de las canoas en Arriondas es lo que tira. Sí, las cuatro o cinco empresas así un poco más punteras es en lo que estaban metidos directamente. Y luego vais metiendo productos nuevos, vais quitando algunos que no interesa mucho por la actividad que la demanda. Eso es. Pero hace un año pegáis un salto importante y os habéis metido en este fregado. Hace un año adquirimos aquí el edificio, lo convertimos en un albergue, era antes un hotel, y lo convertimos en el albergue de los Avellanos. Ajá. Aquí es donde estamos centralizando ahora la mayor parte de nuestras actividades que no están directamente vinculadas con el río Sella. Con el río Sella. Porque nos hemos desplazado unos kilómetros, muy cerquita estamos también, ¿eh? Estamos en la población de... Espinaredo. Espinaredo. Porque aquí, pues ahora, por ejemplo, están recibiendo un grupo de chavales que vienen aquí a hacer actividades, a residir y a pasárselo bomba, ¿no? Eso es. Es uno de los campamentos que tenemos. Durante todo el verano estamos haciendo campamentos. Tenemos siete, ocho turnos y hacemos campamentos tanto infantiles como familiares. Los familiares están destacando mucho porque, bueno, al final es que vengan padres, con hijos, con abuelos. Viene toda la familia. Todos participen. Eso es. Y hacen exactamente lo mismo que hace cualquier chaval cuando viene un campamento infantil. Qué bueno. Esa convivencia padres-hijos, eso tiene que ser una pasada. Resulta genial y la convivencia entre diferentes familias, cada una de un sitio diferente, cada una con una forma de vida diferente, que se juntan aquí y hacen cosas juntos. Una pasada. Es muy divertido, sí. Bueno, pues ya que estamos hablando del albergue, el albergue que nos proporciona unas 80 plazas, que está dividida en varias estancias, en 14 estancias, me parece. Sí, sí. Y que, bueno, pues que aquí dais el servicio de dormida, pero también tenéis organizado, pues, comida. Tenéis comedor. Eso es. Y, bueno, pues para que todo quede aquí, todas las actividades, no haya que andarse preocupando de moverse para ningún sitio. Eso es. Aquí en los alrededores de la zona tenemos un montón de actividades. De senderismo, tenemos también de rutas en bicicleta, tenemos dos ríos, uno a cada lado del albergue. Entonces, y bueno, aparte de eso, todas las que podemos importar, las que ya hacíamos. Bueno, aquí ahora lo que estamos viendo es que hay una parte del equipo que está intentando, pues, hacer una de las actividades simpáticas, ¿no? Sí, el Babel Soccer. El Babel Soccer es una parte de ese famoso humor amarillo que todos conocemos y otra serie de cosas que tenemos por ahí. Y están disfrutando de ellos y haciéndonos disfrutar, porque, bueno, yo si me doy la vuelta mientras la risa no puedo seguir. Pero, bueno, esto es una de las muchas actividades, el Babel Soccer. Sí, dentro del humor amarillo tenemos todo un elenco de actividades. Tenemos pista americana, que se juega con barro, siempre en clave de humor. Tenemos piscina con lucha de gladiadores, otra lucha de gladiadores que vamos a ver ahora. Lucha de sumo, que te pones un traje enorme. Sí, el traje en ese. Súper divertido todo. Y luego, bueno, este año hemos incorporado un montón de nuevos hinchables que son tanto para jóvenes como para mayores. Y, a ver, está resultando muy bien. Nos sirve tanto para acampamentos, despedidas de solteros, grupos familiares, asociaciones. Y, últimamente, nos está llegando mucha solicitud de empresas también para Team Building y similares. Sí, sí, sí. Yo he estado participando en actividades de ese tipo con una empresa, una nacional, que nos reunía cada tres meses y nos organizaba cosas muy especiales. La verdad es que era, al principio, muy retraídos todos. Luego te recibías y la verdad es que motivaba mucho. Es importante. Yo, esto se lo recomiendo. Si no conocen este tipo de actividades, por lo menos vengan a verlo. Y si pueden participar y más, es mucho mejor. O bien en familia, con amigos, de cualquier forma. Y solamente salir y mirar un poco alrededor y ver este paisaje, esto ya es un espectáculo en sí mismo. Sí, la zona es muy bonita. Estamos en lo que se está denominando ahora Tierra de Asturcones. En plena tierra de Asturcones tenemos aquí al lado el área de la Pesanca, el arboreto de Miera. Son zonas de alto valor y con mucha afluencia de público ya de por sí. Y es que, claro, cuando vienes por aquí y ves estos valles, pues quieres volver. Esto es una visita inexcusable, como siempre decimos. Pero es que no podemos decir otra cosa. Estamos viviendo en un paraíso, el paraíso que es Asturias y con unas actividades súper especiales. Yo esto te auguro un buen futuro y la verdad es que es súper divertido. Y además, no sé, esta unión con la juventud, con las familias, es hacer una esperanza de vida diferente. Sí, sí. Pues oye, Antonio, yo me voy a incorporar con estos chicos y a disfrutar. Pablo, te espero ahí, que tenemos que luchar un poco. Pues estamos aquí en la plaza de donde está el cañón que da la salida siempre a las piraguas. Con lo cual, estamos en el centro de Arriondas. Y estamos con mi tocayo, Fernando. Sí. Aquí estás en el Café Español, un sitio tradicional de toda la vida. Porque Café Español aquí ha sido... Pues desde siempre, desde antes de nacer yo y con bastante. Podemos decir que 80 años, yo supongo que no nos confundimos. Sí, uno andará muy lejos, no sé si para arriba o para abajo. Pero Café Español con tu familia desde el año 60 y tanto. 68, sí, más o menos, que lo compraron. Ya habían trabajado y lo habían tenido alquilado. Antes había arriba lo que era el casino y la zona de baile, así como. Y lo compraron en esos años y durante el 70 y 71 se estuvo haciendo la obra. Y ya se convirtió en hostal en la parte de arriba y cafetería aquí abajo. Hostal que está a tope ahora con 12 habitaciones que te da un montón de plazas. ¿Qué plazas dais? Sí, tenemos unas 22 plazas más o menos. Hay alguna habitación individual. Y luego de matrimonio, de dos camas, hay una triple. Sí, sí. Aquí ahora vamos a hablar del español. El español es un clásico de toda la vida. Con una terraza inmensa que da ahí al sueño. Unas buenas vistas. Cuando nosotros, claro, venimos de Cangas para acá, cruzamos el río y ya te estamos viendo la terra. Lo primero que ves, claro. Pues aquí desde las 7 y cuarto de la mañana aproximadamente, todos los días dando desayunos. ¿Y qué nos das de desayunos? Pues desde tostadas, croissants, muchos pinchos recién hechos. Sí, lo que te he visto y te estoy viendo, hay un montón de bocadillos continuamente. Es decir, que siempre están circulando, siempre están saliendo bocadillos nuevos. Yo el otro día que estuve a primera hora tenías una selección, vuelví un par de horas más tarde y tenías otra diferente. Por lo cual estás aquí y cada poco vas cambiando, ¿no? Sí, van saliendo y sacamos, para no repetir mucho y demás, pues vamos sacando varios tipos. Bueno, pues este es un sitio que no puedes venir a tomarte una sidra. Lo que tienes que venir es a tomarte un buen vino, una cerveza impresionante. Muy fría. Un buen café. Eso sí, es de lo mejor. Y una compuesta. ¿Y qué es una compuesta? Pues yo siempre la compuesta decía un combinado, una ginebra con tónica y tal. No, una compuesta es esta cosa que no es mosto. No. Esto es un vermú. Es un vermú, es una especie de cóctel que lleva de base vermú y ginebra y luego lleva otros cinco licores ya secretos de la casa y que lleva vendiéndose, pues eso, 50 años, 60, haciéndose siempre igual, con la misma fórmula. Esto es un café donde venir a degustar, donde venir a disfrutar, donde venir a vivir, pues eso, es un sitio de toda la vida. Siempre familiar, con mucha gente de fuera, sobre todo cuando había hijos de hijos y nietos y tal. Qué bonito recordar, ¿verdad? Y siempre, todavía el otro día me sorprendieron unos que decían, es que yo aquí venía con mi padre hace 50 años. Y yo digo, bueno, pero mira, tienes a mi padre, a mi tío y tal. Sí, sí, sí. Y sí, sí, la verdad que eso, pues sí, te anima. Y que podemos venir también a hacer, pues a señalar la lotería, que para eso tienes ahí, para señalar la lotería y la quiniela. Sí. O sea, que punto de referencia. Para todo, hay que pasar obligatoriamente, prácticamente. Fernando, vamos a probar la compuesta, ¿te parece? Sí, para eso está. Oye, si me caigo... No, hombre, con la primera no. A partir de la tercera vienen los problemas. Señores, con ustedes. Emilio, esta pareja de bailarines o, ¿cómo lo llamáis? Danzantes, ¿cómo? Sí, bueno, esta pareja de sí representa, es un homenaje que se hizo por suscripción popular a los fundadores de la fiesta La Peruvial. A los cinco que en este barrio en el que estamos, en el barrio de La Peruvial, en 1949 tuvieron la genial idea de poner esta fiesta en marcha, que es la que 70 años después estamos celebrando. Que hoy se celebró. Aquí venimos todos los años, con motivo de las fiestas de La Peruvial, la tarde del sábado, para, bueno, pues recordar y homenajear a aquellos cinco parragueses que pusieron en marcha esta aventura. Bueno, pues fíjate, hace ya un montón de años, 70 años que se fundó esto, pero hace unos cuantos años más también hubo un montón de parragueses, parragueses son, parragueses, un montón de parragueses que marcharon a las Américas y volvieron y crearon aquí sus viviendas en su tierra natal y se convirtieron en esas viviendas de indianos, que todavía existen aquí, que hay algunas que hemos visto en venta, otras muy bien conservadas, otras menos conservadas, pero también de lo cual estáis muy orgullosos. Bueno, evidentemente nuestra vinculación con la inmigración a América es la que es, es un hecho histórico que además yo creo que está bien recordar y al que está bien de vez en cuando mirar. El éxodo que se produce a América en torno a partir de 1870, 1880 y que se mantiene hasta principios de siglo, siempre lo digo, hay pocas, son excepciones las familias parragueses que no cuentan en su entorno, en su círculo con alguien que no hubiera emigrado a América. Muchos o algunos de ellos retornaron definitivamente, aquí construyeron sus casas, tenemos una muestra de esa arquitectura en el casco urbano en el casco urbano de Arriondas, viviendas que se hicieron en torno a 1920 y en los años anteriores y que tienen que ver con ese fenómeno, pero también en núcleos rurales del Confero. Y siguiendo por el tema de construcciones y de recuerdos y de cultura, tenemos dos, vamos a poner, dos edificaciones, dos ermitas muy importantes dentro de Parres. Bueno, es la capilla de San Antonio, que ahí hubo un hecho muy importante, ¿no? La capilla de San Antonio, que artísticamente hablando, no es como San Martín de Escoto, que es un vic, un bien de interés cultural, y así está catalogado, San Antonio, la capilla de San Antonio no tiene esa connotación. Sin embargo, tiene un valor histórico fundamental para Parres, porque es allí donde el Consejo de Parres, tal como hoy lo entendemos, se constituye como una realidad política. Vamos a pasar ahora a todo lo que es el ocio y a disfrutar del entorno que tiene Parres. ¿Qué es el Mirador del Fito? Bueno, el Mirador del Fito es, sí, es un prodigio de la naturaleza. Es un típico ejemplo de que ese eslogan de promoción turística que se utilizó y que se utiliza en Asturias desde hace algunas décadas, de paraíso natural, no es una afición, es una realidad, ¿no? Y en ese sentido, bueno, yo siempre digo que el doctor Pimentel, que fue un visionario que, con muchísimo esfuerzo, estamos hablando de comienzos de los años 20, cuando pasó por su cabeza la idea de establecer allí un mirador, y lo construyó, con aportaciones de toda Asturias, tuvo una intuición increíble y, desde luego, evidentemente, es un monumento natural, es de los espacios naturales más visitados de Asturias. Y luego, para disfrutar también, tenéis esas rutas de senderismo que habéis limpiado, que estáis en proceso de mejora cada día y que están perfectas para pasar una jornada, bueno, una jornada en cada sitio, porque hay muchas, muchas rutas que tenéis desde aquí, ¿no? Sí, bueno, y de hecho es un tipo de turismo que, cuantitativamente, está aumentando en los últimos tiempos. Es un turismo en familia, en grupos, que viene a disfrutar de esas rutas. Es verdad que estamos haciendo un esfuerzo importante, mejorar la señalización, en la conservación, en la limpieza. Queremos dar una mejor información, señalizarlas más adecuadamente, hacer un esfuerzo en su mantenimiento y en su conservación, porque son un potencial importante y porque, bueno, yo creo que es otra forma de conocer el Consejo distinta, pero compatible a otros muchos recursos de los que tiene el Consejo. Estupendo, bueno, pues vamos a seguir conociendo alguna otra cosa más de aquí de Riondas y a hablar de más temas, temas gastronómicos. Pues en la misma plaza del ayuntamiento, en la plaza del Cañón, por llamarlo así, pero realmente en la plaza de Venancio Pando está la casona del Sella. Tenemos con nosotros a Alejandra, la responsable, la que nos recibe, la que nos va a presentar un poquito este magnífico edificio, que esto me estabas comentando que esto fue una casa de indianos. Una casa de indianos, efectivamente. Que además con una historia trágica, pero bueno, en definitiva... Afortunada. Afortunada, efectivamente. Cuéntanos un poquito cómo fue esta historia. Bueno, pues la verdad que aquí esta casa, gracias a Dios, se conserva por un error de indicaciones en la guerra civil. A la retirada de las tropas, pues dieron indicaciones de dinamitar el puente, que divide lo que es o comunica parres con cangas de onís, y al dinamitar ese puente, querían dinamitar también la casa que estaba en el margen izquierdo del río, que era esta, pero venían en el sentido contrario y entonces dinamitaron la de enfrente. Entonces, bueno, gracias a ese error de cálculo, pues esta casa sigue en pie desde aquel entonces. Entonces, es una casa que es del año 1900 y, bueno, pues como era en aquella época, pues procede de una familia que había migrado a las Américas y al haber hecho fortuna, pues construyó esta casa que ahora, hoy en día, desde el año 2000, es un hotel. Un hotel singular y totalmente diferente al hotel estándar al que estamos acostumbrados hoy en día. Claro. Conserva todos los originales de la casa, suelos, mobiliario, todo lo que es el original que tenía en aquel entonces, en el año 1900. Sí, tiene una peculiaridad muy, muy, muy interesante, que son 13, perdón, 14 habitaciones, todas diferentes. Todas diferentes. Claro, ha sido una adaptación de la casa, cada una con su baño completo, y hay algunas muy especiales que tienen una galería con una zona de estar hacia el Seiya y con vistas hacia los picos de Europa. Fíjate, es excelente. Aquí la disposición de las habitaciones son dos plazas, tres plazas y luego tienes la grande... Tenemos una que es para nosotros la suite, que son dos habitaciones dobles, cada una con su baño, que se comunican entre sí por una galería que da hacia el río, que tiene una zona de estar, que es ideal para familias o dos matrimonios que quieran juntarse pero tener su independencia. Bueno, pues la verdad que esa es la más demandada. Tenemos esa zona del salón, que es donde además ahí se dan los desayunos. Ahí sobre todo hacemos principalmente como zona de estar para disfrutar de una buena lectura o en invierno para disfrutar del desayuno con el calor de la chimenea. El cliente de aquí viene y puede contratar solamente lo que es el alojamiento, pero si no puede también contratar desayuno, media pensión, pensión completa, todos los servicios, porque aquí tenéis un buen restaurante. Un buen restaurante a orillas del Sella en el que vamos a cualquier hora del día se puede disfrutar de la luz que cambia, el paisaje cambia totalmente a cada hora y se puede disfrutar de un desayuno. El desayuno no puede fallar, eso hay que contratarlo sí o sí porque es una maravilla levantarse y disfrutar del río y luego pues lógicamente cualquier producto típico que elaboramos desde nuestro restaurante con nuestro cocinero Ignacio Junco con el que estaréis ahora en breve. Vamos a pasar al restaurante, una parte súper importante de este establecimiento. Restaurante que está hecho para el cliente de alojado y para ustedes si no quieren venir a alojarse. ¿Vienen a pasar el día a Riondas? A comer aquí. Pues nada, del hotel pasamos al restaurante, nos acompaña Ignacio, Ignacio Junco es el jefe de cocina, es el encargado de toda esta parte del hotel en la Casona del Sella. Nacho, aquí desde por la mañana ya empecéis a funcionar, no hay que esperar a la comida, es decir, desde las ocho y media de la mañana el desayuno. A las ocho y media empezamos con los desayunos, o sea que sí. Porque ya hemos dicho que el restaurante no solamente está para el servicio del hotel, es un restaurante abierto al público, podemos venir a desayunar y aquí a las ocho y media tenemos un desayuno con el café, el zumo y con qué acompañamos ese café. Pues podemos acompañarlo con tostadas, con aceite, con tomate, con sándwich, con croissants también, con la plancha o normales. Y como la cocina estará abierta, supongo que cualquier otro plato que nos apetezca. Si alguno que quiere unos huevos con jamón o alguna cosita también se le hace, sí. Estupendo. Llega la hora del mediodía y el mediodía tenemos un menú todos los días y luego tenemos un menú un poquito especial los fines de semana. Por ejemplo, ¿qué podemos tener en un festivo? Pues en un festivo podemos tener una buena fabada. La fabada que no solamente está en el menú, también la podemos poner de plato de carta y se acabó. Tenemos un salmorejo, rico también. Bien. Y luego de segundo, pues tenemos un rollito de bonito muy rico. Qué bueno. Que estamos en temporada ahora. Sí, señor. Temporada de bonito, aquí no puede faltar el rollo, sí, señor. Y un buen cachopo, que tampoco puede faltar. Tampoco puede faltar en Asturias. Bueno, pero aquí nos has hecho una selección de los platos que si ustedes quieren verdaderamente disfrutar de esta cocina, es lo que no lo podemos perder. Pues no. Esto es un salmón, que ustedes ahí lo verán de una forma, pero yo aquí lo estoy viendo espectacular. Sobre unas verduras, pero un salmón marinado, ¿no? Un salmón marinado. Se marina con naranja, con limón, con brandy y con sal durante 12 horas. Luego se trocean los lomos, que los lomos, si puedo, los saco siempre todos de la misma medida. Y bueno, se hace mucho por fuera. Y lo bueno del salmón este es que por dentro queda en su salsa, digamos. Es crudito, pero marinado. Marinado, que está perfectamente dispuesto para degustar. Efectivamente. Aquí tenemos una merluza que en el Cantábrico, la merluza es la reina. Pero hecha con productos de aquí. De aquí, sí. Le metemos un poquito de marisco y luego le ponemos una pieza de merluza del Cantábrico con una buena salsa verde. Tenemos un pastel de cabrocho que, bueno, esto es el complemento o el inicio de una comida excelente. Las vistas inmejorables solamente faltan ustedes. Aquí hay que venir a disfrutar, ni más ni menos. Pues sí, les esperamos aquí cuando ustedes quieran. Señores, aquí tenemos el puente que cruza, que viene de Cancas de Orís, llega al municipio de Parres y lo primero que nos encontramos. Con este restaurante, con este hotel fabuloso. Con este hotel fabuloso, con este hotel fabuloso. Dentro, centro de Arriondas está ni más ni menos que el restaurante La Esquina. La Esquina es un local amplio haciendo esquina y haciendo esquina a la venida de Europa. La venida de Europa número 17, ¿no? Sí. Bueno, pues estoy aquí muy bien acompañado por quién, pues por Rubén. Rubén Gutiérrez Vidarte. ¿Y por qué recalco lo del segundo apellido? Pues luego lo vamos a ver por qué. Rubén, que en tu vida anterior, por llamarlo de alguna forma, eras panadero. Sí. Y de Bansa Primera escogiste a quien te acompaña en esta aventura, a Trini, y dijisteis, vamos a meternos a ustedes, ¿no? Para adelante. Y hace tres años os liais la manta a la cabeza y este es el proyecto hecho realidad, ¿no? Sí. Porque esto se pone así, a tomar a la sidra, a la cerveza, con esos pinchitos que te acompañas, que siempre tienes costumbre, como en nuestra tierra, como en León, acompañar la consumición, pues con ese chorizo a la sidra, con qué otras cosas nos puedes, nos acompañamos en... Pues algo de embutido, algo de cebollas fritas... Bueno, va variando, ¿no? Bueno, pues eso es lo que podemos tomar a mediodía antes de la comida, con la sidra, con la cerveza, con el vermú, que aquí se trabaja muy bien también el vermú. Pero él, desde las ocho y media de la mañana, ya tiene abierto, y tiene abierto y aquí empezamos con los desayunos. Sí, lo que más nos funciona son los pinchos de tortilla. Los pinchos de tortilla, que te he visto una tortilla inmensa ahí, que solamente verla y hasta uno venga por ella, ¿no? Los pinchos de tortilla son los bocadillos que continuamente estás entrando y saliendo con ellos, que son unos bocadillitos que tienen escalopes, tienen de todo un poco. Pues hay escalope de pollo, lomo y queso, calamares, un poco de todo. Hay de todo. Tenemos, lógicamente, también tostadas de pan o dulces o con aceite. Pero de martes a viernes tenemos un menú del día y los fines de semana preparáis algo especial. Sí. Por ejemplo, ¿y qué día de diario que tenemos así, de primeros y de segundos? Pues paella, fabada, ensalada mixta, por ejemplo, de primero. Y después de segundo, pues escalope de pavo, merluza la romana. Bien. Y luego para el fin de semana hacéis algo especial, por ejemplo, ¿qué tenéis? Sí, suaves con elmeces, suaves con jabalí. Me decías que el cabrito... El cabrito guisado, por ejemplo, cachopo de ternera, cachopín de ternera, vamos. Sí. Una cosa... También me comentaba que teníais unos escalopines de jabalí también. Escalopines de jabalí. Súper interesante también eso. Y luego, lógicamente, los postres. Un postre que no puede faltar en Asturias es el arroz con leche. Y también... Todos caseros. Todo casero. Taza de la Huelga, arroz con leche, flan... Por las tardes no hay menú, pero sí que hay raciones. Sí. Y yo te preguntaba, ¿qué es lo que no podemos perdernos cada vez que vengamos aquí? Me decías que esos cachopos es imprescindible probarlos. Los cachopos, por ejemplo, de jamón y queso, de cecina y queso de cabra. Como te comentaba, el bacalao vidarte que... El bacalao vidarte, ahí está. El bacalao vidarte que es una de las especialidades de Trini y que es un estilo de bacalao a la vizcaína, pero bueno... Sí, siempre dándole toque de ella. Exactamente. Las faves con jabalí, importantísimo. Bueno, ténganlo en cuenta también ustedes. Pues ya saben, en esta esquina impresionante, en la Avenida Europa, en Arriondas, es la esquina. Con Rubén al frente, Trini en la cocina y todos aquí esperándoles a ustedes. En Arriondas hay una empresa de turismo activo que se llama Aipol. Bueno, una no hay varias, solamente que hoy estamos concretamente en Aipol, Aipol Aventura. Estamos en el centro de Arriondas, estamos al lado del río, con lo cual el acceso, la llegada es rápida. Con un aparcamiento ahí, privado para ellos, para ellos no, para ustedes. Este es el interior, estamos con nuestro amigo Luis. Dani, el jefe, está organizando la mañana porque estamos en plena campaña, estamos en pleno verano y hay que coordinar mucho en este establecimiento. Os dediquéis exclusivamente a lo que es descensos, exclusivamente, con lo cual es especialización 100%. Aquí tenéis un recinto donde la gente puede tomarse un café, donde puede estar esperando a su grupo y aquí como se contrata, se puede venir solo acompañado en grupo. Aquí de todas maneras, hay gente que viene individualmente, con la familia, grupos de amigos, colegios y todo ello. Aipol lleva funcionando cuatro años, pero los profesionales son profesionales de cuatro años, vosotros ya lleváis un montón de años dedicados a este mundo, ¿no? Hace 15 años ya. 15 años tú, concretamente, que estás metido en este mundo de las actividades acuáticas, de todo lo que es actividades de aventura. Vamos a ir explicando un poquito cómo es el proceso que aquí se sigue cuando una persona contrata los servicios. Formas de contratación, la web, aquí en persona, en el hotel, en la casa rural, en una agencia. Bien, yo ahora ya vengo aquí, ya vengo con mi papel o vengo aquí y contrato. ¿Cuál es el siguiente paso después de...? Lo primero sería pasar con nuestros compañeros aquí por el mostrador. Ellos mirarían el ordenador que tiene la reserva o te lo harían. Reñarías todos los datos en estas hojas que serían para el seguro de la actividad. Y una vez dado esto, tenés varias opciones. Hay unas opciones que puedes incluir un picnic, que son unas empanadas, unos bollos preñados y medio litro de agua por persona. Y aparte te dan un bidón estanco con ello. Siguiente paso ya con el bidón debajo del brazo. Iríamos a la zona de vestuarios, tendremos unas taquillas para dejar la ropa que luego vayamos a poner, porque antes del descenso lo que vamos a bajar es la ropa como si nos fuéramos a dar un baño. Llevaríais un chaleco encima, salvavidas, que sería el último paso que os vamos a dar antes de ir al río. Una cosa que debemos de tener en cuenta, porque yo el otro día que estuvimos ahí con vosotros viendo un poquito el río y demás, sería conveniente llevar una camiseta y darse con crema solar. En los días de sol es muy importante la crema solar. Al igual que en el bidón una toalla, una camiseta seca, se puede llevar siempre perfectamente y nunca estaría de menos. Y una cosa súper importante que me estaba comentando Luis y que la gente se lo toma un poco a chufla, el calzado. Gente que viene con chanclas, horrible. Es mala opción, no es la peor, peor sería el descalzo, pero no es buena opción. Siempre se recomienda calzado que puedas meter en el agua, que puedes unas zapatillas viejas, un zapato adecuado, vamos de estos de agua. Unos escarpines o unas cangrejeras, como le dicen, o eso también. Siempre que tenga un poco de suela, porque vamos a caminar entre piedras. Siempre puede haber una piedra que corte, un pequeño cristal que arrastre el río y demás. Siempre por seguridad pedimos que lleven algo de suela. Estupendo. Siguiente paso. Ya tenemos el bidón, tenemos la ropa preparado, nos hemos untado de crema. Bueno, pues nosotros iríamos a la parte de afuera donde daríamos unos chalecos salvavidas, son obligatorios para el descenso del río, siempre por seguridad. Y de ahí, con el chaleco, cruzaríamos con un monitor que antes de salir nos va a explicar todo el recorrido, la forma del manejo de la canoa y todos los temas del descenso del río, con horarios y demás. Canoa y chufla. Un acceso explicado, iríamos a la zona de la rampa, nosotros accedemos al río bajando por una rampa en canoa, que además tenemos la más larga del Sella, digamos, de todas las empresas. Tienes una rampa espectacular. Una rampa muy larga y rápida, entonces por ahí bajaríamos y accederíamos al río. Si tenemos algo de miedo, venimos con animales, que hay mucha gente que viene con animales y por seguridad, en vez de bajar por la rampa, tenemos un acceso más tranquilo para esa gente y sobre todo los animales. ¿Y ya se saldría directamente encima de la barca? Sí, encima de la barca, la empujaríamos en el pedrero y no tendría falta de bajar la rampa. Recorridos. Hay dos recorridos, me habías comentado. Uno intermedio. Tenemos unos siete kilómetros y medio, que viene a ser unas dos horas, dos horas y media tranquilamente, parando a descansarnos y demás, y después tenemos un recorrido final de quince kilómetros. Va a ser las tres horas y media, cuatro. Perfecto. Yo en caso de que me canse antes de tiempo, tengo siempre la opción de parar, llamarnos. Nos llaman, los bidones siempre van con un número de teléfono de la empresa, que ahí nos ponemos en contacto, cualquier cosa que surgiera, cualquier duda o demás, nos llamarían. Y nuestros compañeros de aquí intentarían hacer todo lo posible más rápido que hubiera. Bien, señores, esta es una gran opción, venir a disfrutar de un día, una jornada casi, es una jornada, ¿no? Una jornada, sí. Es de las pocas actividades que te conllevaría casi todo el día, tranquilamente. Es para disfrutar todo un día. Claro, llevas el picnic, los chiringuitos del camino para disfrutar. Tomarse algo tranquilamente con la familia y disfrutar. Tenemos el día completo, señores. Estamos en arriondas, ni más ni menos. Bueno, pues se va acabando la jornada, va siendo hora de buscar alojamiento, va siendo hora de ir zanjando cosas. Aquí es, por ejemplo, donde se representa un poquito el hermanamiento con distintas ciudades y con distintas nacionalidades que han participado en el descenso. Aquí es donde mucha gente viene a hacerse la foto de despedida de unos días grandes. Y esto quiero que nos sirva un poco para que tú nos hables un poco de la oferta hostelera que ofrece tu municipio. Es decir, yo vengo aquí y tengo hoteles, tengo casas rurales. ¿Qué es lo que me encuentro en arriondas? Bueno, este es un consejo que, como suelo decir, en cuanto a su estructura económica, cambió mucho a lo largo de los últimos años. El sector turístico es uno de los que experimentó un crecimiento. ¿Eso en qué se nota? Pues eso se nota fundamentalmente en un aumento de la oferta en plazas hoteleras. Un aumento importante en la oferta en casas de turismo rural y al lado de eso, bueno, pues aumentaron las plazas hoteleras. Y más que van a aumentar porque, bueno, tenemos en marcha varias iniciativas de varias empresas, de varios promotores que, bueno, están con interesantes proyectos que tienen que ver con la puesta en funcionamiento de nuevos hoteles y, por tanto, de nuevas plazas. Parres es un municipio de excelencia gastronómica. Quizá, y seguro que no me equivoco, el Consejo de España, que en proporción al número de habitantes y a su extensión tiene más restaurantes con esta institución. Tenemos tres estrellas Michelin en el Consejo. Y al lado de eso, de ese tipo de establecimientos de excelencia, evidentemente, pues convive otro tipo de establecimientos, sidrerías, restaurantes, que ofrecen una extraordinaria carta, fundamentalmente en la que los protagonistas son los productos de aquí, de la tierra, los típicos, los que se producen en las veras de nuestros valles, en las huertas de nuestros pueblos, de primera calidad, por tanto, y que van a la mesa de las hidrerías, de los restaurantes y en las que, pues uno puede disfrutar con un precio muy asequible, en un menú muy ahí asequible y en el que puede disfrutar precisamente por la proximidad de los productores y de la materia prima de una calidad que, bueno, creo que es importante reseñar. Por tanto, al lado de ese importante y a nivel de calidad establecimientos de alta cualificación, una amplia oferta de restaurantes, de sidrerías, de bares, con una amplia oferta gastronómica y que, bueno, en la que convive muy bien precio y calidad. Y algo muy importante que se está creando y que, de hecho, ya ha empezado a funcionar de forma muy suave, que es una bodega de vino, de vino que se ha plantado las cepas y que ya han dado la primera cosecha, ¿no? Bueno, sí, es un proyecto, un gran proyecto empresarial, que es ya una realidad, evidentemente, en la parroquia de Nevares, muy cerca de aquí, hay una iniciativa empresarial muy novedosa, pionera, y que, bueno, pues ya este año efectivamente hay varias hectáreas de viñedo que este año dieron ya la primera cosecha. Por tanto, en poco tiempo tendremos un vino blanco, parragués y de calidad. Ya solamente faltan ustedes para apoyar estos proyectos y disfrutar de todo lo que les hemos venido diciendo esta tarde. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros, le agradecemos mucho al alcalde que nos haya acogido con este cariño, que igual que nos ha acogido a nosotros porque venimos con una cámara, les va a acoger a ustedes, el municipio entero, porque es así Asturias, ni más ni menos. Yo creo que es... Pues sí, yo creo que uno de los rasgos que más nos definen a los parraveses y a los asturianos en general es el de la hospitalidad. Pues señores, está todo dicho, aquí les espera con mucho cariño y unos productos y un paisaje excelente. ¡Gracias! ¡Gracias!